En este video veremos, como Melisa la nueva integrante del 4K, está en una batalla con Benja, si no se recuerdan Benjamines el joven chileno, que Nayeli conoció en una batalla, en compañía del sapo, y que dijo la Nayeli que lo iba a ir a conocer a Chile, pues al parecer Benja está muy a gusto con Melisa, y a Melisa también se le mira muy a gusto, al punto que en unos comentarios al ver que la están pasando muy bien, le preguntan a Benja que si también le gusta la Nayeli y Benja se quedó preguntando, quien es Nayeli, al parecer Benja ya se olvidó de Nayeli o en realidad no se recuerda, también le preguntan a Melisa si le quito el puesto a Nayeli, a lo cual les responde que no, que cada quien tiene su toquecito único y especial, al parecer Nayeli estaba viendo el en vivo, porque de la nada aparece y Melisa le trata de presentar a Benja y Nayeli le dice que ya lo conoce, y reitera que lo irá a conocer a Chile, veamos las reacciones de Nayeli y de Benja cuando se miran en el en vivo. 2, 7, 6, vamos gente, todavía se puede, 4, 3, 2, 1, gracias gente, gracias, vamos gente, apoyen, si se puede, esta no nos tiene que ganar Benja, si se puede gente, vamos, 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 sigo aquí pensando en que, qué cosa, qué rico fue, yo me vine y tengo ganas de bailar, pero ya me estaban doliendo los pies, es que yo soy medio arrebesada, ¿y dónde andaban? Yo andaba en un baile, aquí dándole a todos, yo con ganas de bailar, ojos bonitos, muchas gracias, perdón, eh, quédate con ganas de bailar, no, los pies no los aguanto ya, es que si te enseñara cómo ando, pero es que no, gente, vamos, si se puede, si viera, ahí estaba un poco feo, y como ayudemos, ayudamos a, a repartir comida, mira cómo terminaron, mi, mi, no, por eso no, es que ando horriblemente sucio de los pies, ¿cómo vas con el ejercicio preciosa? por ahí vamos, muy bien, ¿y sobre qué tratas? El salvador, 4K, mira, te voy a dejar con la duda hasta que veas unos videos y me digas, me tenés que escribir y decirme, guau Melissa, qué genial es este canal, te dejo de tarea que veas nuestros videos, Olivia, muchas gracias, velo y me decís, guau Melissa, qué divertido es este canal, vamos gente, no puede ser que me gane, me voy para el salvador, me voy para el salvador, me voy para el salvador, otra vez, ¿qué pasó? me tocó perder de nuevo, por, por suerte tenía muy poco apoyo, por suerte, me llegaron de al lado, es que ya sé, yo te di fama, entonces por eso se fueron a Siondebos, sí, por eso, gracias, gracias, la verdad, muchas gracias a las personitas también que me ayudaron, las que no te das, Víctor, gracias por seguirme, te quitamos ocho Wings, es que ya no he visto lo que esperaba en el Egipto, soy fanático a tu piel que grita, te necesito, cuando oiga una noche besa, ¿cómo nunca me voy a aprenderse de esa? Sí, yo por eso muero por los videos, me encantan, muchas gracias, qué linda, ahora ya lo quitaste desde el puesto a Nayeli, no, claro que no, cada quien tiene su toquecito, único, especial, dice, este chico también le gusta a la Nayeli, jejeje, Melisa, que te pareció el 4K, es una muchacha que estaba acá, pero está ocupada creo, Melisa, que te pareció el 4K, muy bien, de qué país es el muchacho, Benjaito Chile, exacto, Maclin, gracias por seguirme, estoy esperando a que me inviten a El Salvador, así que people, vamos, Cristal, gracias por seguirme, me brindó la primera historia, de que alguien se muera, y el gozo, que Melisa canta, Chapin, gracias por seguirme, Sarita, gracias por esas rositas, no, yo canto, pero, te queremos escuchar cantar, y ahora vas a ganar si cantas, ¿qué te ha puesto? no, es que si canto, bailo, actú, no, 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 que ya lo seguía cantik tok, dice Alejandra, ok, 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 la muchacha, ok, Maclin, muchas gracias, y Abby, eso sube, Cristal, gracias por esa rositada, si el niño baila, nos puede hacer una demostración, en realidad, no sé si Benja baila, pero yo ya lo puse ahí, me dio a mover la cintura, vea, y, es un poquito difícil, es que yo estoy muy tímido, entonces, por eso no bailo yo, es muy tímido, y hace, muchas gracias, oh my god, no puede ser, sí, sí puede, dice que es un poco tímido, y está haciendo batallas en tiktok, dudoso, no, pero, de verdad, aún, es que eso, nadie me cree, porque hago live, porque hago batallitas, pero son muy tímidos, Olivia dice, diles que la plaga va a ir a Chile, sí, sí, ya sabe que la plaga va a ir a Chile, voy a estar esperándolos, Markin, muchas gracias, qué lindo ese cachorro, muchas gracias, besitos, gracias por seguirme, son las nueve treinta y siete, son las nueve treinta y siete, son las nueve treinta y siete, dile que siga el canal de El Salvador 4K, no se va a arrepentir, yo ya le dije que lo siga, y que vea nuestro contenido, y que va a estar, pero diez, nuestro contenido es muy variado, y muy entretenido, yo quiero verlo, creo que irá del Diablo, Sapo, Bessy, Jocelyn, y no sé quién es, Nayeli, no sé quién es más, hola Melissa, saludos desde New York, hola, un saludote muy grande hasta New York, todo siguiéndolo, dice, sí, miren, le dimos fama, le dimos publicidad, venja, va a crecer en TikTok, voy a crecer ahora, saluditos, muchas gracias por el apoyo, gente, 220 puntitos mucho, Daniela Chacón, dice, hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, por eso, saca, no fueron a los 15, dice, sí, sí, fuimos, Jimmy, muchas gracias, pregúntale si, hola, muchas gracias, besos y bendiciones, dice, pregúntale si usa Instagram, Benja usa Insta, dice acá Alejandra, uso Instagram, sí, sí, usa, dice, ya lo seguí, saludos desde México, muchas gracias, yo ya lo seguí a Benja, dice, hicieron buena pareja, hicieron buena pareja con Benja, hermosa, guau, ya ves, ya nos están acá casando, mira, ya nos están casando, muchas gracias gente, por el apoyo, ¿cómo? No, ningún anillo, ok, acá, mira, está un poquito grande, pero, bueno, hay dos, guau, yo soy maga, mira, de uno, ay, espérate, saqué dos, sí, dos, Alejandra, se tiene igual que su perfil, que diga cómo aparece en Instagram, dice, por acá, ¿quieren saber cómo aparece en Instagram? Pues, me llamo igual como me llamo aquí, así como Benja, guión bajo gusta, pero, en vez de tener la sa, tiene cuatro, o sea, son reemplazadas por cuatro, no sé si me explico. No, yo no te entendí, pero, con solo que te entienda la Alejandra, estamos diez, así que no hay problema. También, sí, también. Ok, si quieres, espérate. Gracias, José. Ok, Benjamín aparece en Instagram como Benja, guión bajo, cuatro S, dijiste, verdad. Sí, guión bajo. Está difícil. Ay, no, feliz noche, descanse. Hermosa Nayeli, El Salvador 4K, gracias, por ahí anda la Nayeli, ahí viene, ahí viene, ahí viene la Nayeli. Ya me voy. Ya te vas, despedíte acá, que todos están preguntando por ti. No, feliz noche para todos. Bendiciones, besito. Ella es Nayeli. Ella es la famosa Nayeli. Él es Benja, no sé quién es, pero sí, ya lo vi una vez. Ya pronto te llevo a Chile. Ella va a ir a Chile. Esperando. Vaya. Dice, saludos, adiós, feliz noche. Yo casi me voy a ir para la casa. Ajá, eso sí. Dice, saludos, soy Ariel. Un saludo muy grande. Vamos gente, otra, 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 ganémosle Benja. Para los Wings, parece. ¿Cómo? ¿Quieres, quieres recuperar las Wings? La verdad es que sí. Daniela Chacón dice, feliz noche, feliz noche. Francisco 136, hola hermosa, dice, hola. Un 08, 85 55, muchas gracias por esa rosita. Salud. Si el video les gustó regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.